La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. Hay objetos que tienen la magia de hacernos volver al pasado. Hace poco, limpiando una cómoda en mi casa de Polanco, tiré a la basura montones de cartas y papeles amarillentos. Entre la correspondencia cubierta de polvo, encontré un tesoro, el oficio parvo de mi madre, un libro de oraciones de la época en que estudiaba en un convento con dos de sus hermanas. Al ojearlo me vino a la mente como un relámpago el recuerdo de mi infancia en Álamos, cuando mamá nos ponía a rezar esas oraciones en latín, empeñada en contagiarnos su devoción. Como las novicias, estaba acostumbrada a seguir las indicaciones del oficio parvo, los maitines y esas cosas del ritual católico. De tanto vivir allá se le olvidó el español. Hubiera terminado de monja, como le sucedió a sus hermanas, pero a los 16 años pasó unas vacaciones con su familia y conoció a mi padre. Se casaron el 19 de enero de 1901, tras un breve y formal noviazgo, con el consentimiento de las dos familias. La fecha está grabada en el anillo de matrimonio de mi mamá, otra de las reliquias familiares que encontré en la cómoda. A mis tías las monjas prácticamente no las traté. Solo una vez acompañé a mi mamá a Los Ángeles a visitar a la madre Felicitas. Me habló en inglés y no le entendí nada. La madre Rosario se fue a Arizona y mi mamá le perdió la pista cuando estalló la revolución. La juventud de mi madre fue un parto continuo. Tuvo 16 hijos, de los cuales vivieron 12, 6 hombres y 6 mujeres. Josefina, María de la Paz, Bernardo, Miguel, María Mercedes, Fernando, María del Sacramento, Pablo, María de los Ángeles, Victoria Eugenia, Ricardo y Benjamín. En las familias numerosas es inevitable que los padres se encariñen más con alguno de los hijos y yo tuve la suerte de que mi mamá se ocupara personalmente de mí. Era su consentida, por eso tuve muchos problemas con mis hermanas, que se sentían un poco relegadas. Hasta la fecha veo a mi madre como una giganta. Siempre me motivó a hacer las cosas bien. Trataba de parecerme a ella en todo y la idea fija de mi niñez era que algún día llegara a sentirse orgullosa de mí. Mi mamá quería darme una educación especial para que yo fuera lo que ella nunca pudo ser. Una persona independiente. Se había casado muy joven y no tuvo tiempo de hacer una vida propia. Ella era muy rubia, delgada, blanquísima y enormemente guapa. Ella me aconsejó como ser bella. No es suficiente ser bonita, hija, decía mi madre, si no hay que saberlo ser. Desde pequeña me enseñó con suavidad los buenos modales, la manera de caminar con prestancia, de sentarme con el cuerpo derecho. Decía que para ser guapa, hacía falta tener un estilo propio. Una mujer nunca es demasiado alta ni demasiado delgada. Cuida tu figura, porque la armonía es la base de todo. Para que no anduviera encorvada me puso tirantes. Eran de lo más incómodo, pero nunca me rebelé contra ellos. Por eso tengo la espalda tan derecha. Ella siempre andaba muy arreglada, peinadísima, vivió hasta los 91 años y aún entonces procuraba estar bien vestida, pulcra, elegante, con sus cuellos 1900 y sus grandes aretes de oro. Decía que traer aretes de oro era darle otro ritmo a la sangre. En su propia casa parecía una visita, muy propia y discreta, siempre muy correcta en su trato. De mi padre no puedo hablar con el mismo cariño. Era un hombre que no mostraba sus emociones. Delgado como un cuchillo filoso. Alto, guapo, de test rojiza tirando a marrón. Era la imagen de la autoridad viril. Tenía facciones muy nobles. Frente arrogante, nariz recta, ojos que te hacían un agujero en el alma. Mi papá nació en el Valle del Yaqui, pero bien podía haber pasado por europeo. Los yaquis, como toda la gente del norte de México, tienen un físico muy diferente al de la población del centro y del sur. Son más grandes, más corpulentos y de carácter individualista. Para sentarse a la mesa se ponía saco. Mi papá era muy formal en el vestir. En la casa ejercía el mando con órdenes fulminantes, sin dar explicaciones de nada. Las mujeres de la casa éramos poquita cosa de acuerdo a como él nos veía. Solo se preocupaba por la educación de los hombres, a quienes trataba con mano de hierro. Para él era como un deporte agarrar a cinturonazos a mi hermano Pablo, que recibía los golpes de hebilla sin quebrantarse, como un mártir, porque su orgullo no le permitía gritar. Después de la zumba entraba mi mamá a curarlo. Yo vi las heridas que le hacía mi papá. Por supuesto que no era malo de tiempo completo, pero la imagen que me queda de él es de un rigor excesivo. Conmigo y con mis hermanas era duro de otra manera. En la mesa no teníamos derecho a hablar. Estaba prohibido hablarle de tú y molestarlo en su despacho, ni pensarlo. Primero se dedicó al comercio. Luego trabajó en el gobierno. Lo que más me impresionaba de él, aparte de su imponente personalidad y su figura de tirano doméstico, era su tono de voz. Una voz imperiosa tremenda. Mi madre jamás le llevaba la contra. Que yo recuerde solo una vez le alzó la voz, y como mi papá le reclamó por sus gritos, ella rápidamente inventó una excusa muy chistosa. Bernardo, yo no grito, le dijo. Lo que pasa es que tengo la voz importante. Ella no era débil. Tenía carácter y don de mando para dirigir la casa. Pero con su marido era sumisa. Tú dile siempre que sí a tu padre, para no tener problemas, me aconsejaba. Mi mamá siempre se sometió a su rigor, y nunca pudo decirle cara a cara lo que pensaba de él. Yo le servía de intermediaria para llevarle los reclamos. Mi papá tenía por costumbre sentarnos a la mesa y reprendernos por cualquier travesura con su bozarrón de ogro. Nos daba sermones aburridísimos sobre lo que él creía que era el buen comportamiento, estar mudo y casi no existir. Esos regaños le molestaban a mi mamá. Pero ella no tenía el valor para criticarlo. Entonces me llamaba a recibir instrucciones como si me pusiera un papel de teatro. Mira, ve con tu papá y le vas a decir esto y esto y esto otro. Pero como si fuera cosa tuya. No le vayas a decir que yo te mandé. Y ponía la reclamación por escrito. Amparada en mi niñez, iba al escritorio de mi papá con el papel aprendido y le soltaba cosas como estas. No le da pena a usted que es tan grande y tan importante. Gritarle a una niña tan delicada como yo. Su voz no me deja dormir. La oigo hasta en sueños. Él se quedaba perplejo con mi atrevimiento. Debe haber pensado que le salía una niña genio o que hablaba con una persona mayor. Y no se atrevía a castigarme porque respetaba mi valentía. Fui la única mujer del mundo que lo regañó. Pero daría una falsa impresión de mi padre si lo pintara como un dictador sin rasgos humanos. Un día mientras ponía en orden mis recuerdos, tuve un sueño que fue como una petición de justicia para él. Yo recuerdo vagamente que estaba en el interior de una majestuosa iglesia, paseando por la nave principal. Cuando apareció una mujer con la cara cubierta, de la que solo vi su silueta. Era mi mamá. Y me dijo, En lo que estás haciendo, no hables mal de tu padre. Y yo quería decir algo y no me salía la voz. Lo intentaba de nuevo y era imposible. No articulaba palabra. Al día siguiente pensé, ¿Por qué me lo habrá dicho? ¿Sabrá que estoy lavando mis recuerdos? Abrí otra vez el oficio parvo que había encontrado en la cómoda y saltaron unos papeles que cayeron al suelo. El primero era un recado de mi madre que seguramente me dejó escrito al salir de viaje. Nunca estés triste porque no estoy contigo. Siempre estaré en la pieza de al lado. Junto al recado, había unos versos que mi padre le compuso para que los leyera cuando él estaba lejos. Sufre y espera, chefa, pero en calma. Ten los brazos abiertos mientras llego. Y en lo más escondido de tu alma, conserva mi recuerdo. Te lo ruego. Si mi papá hubiera sido tan cruel y tan huraño como parecía, no habría sido tan cariñoso con su mujer. Al menos con ella se quitaba de vez en cuando la coraza de hielo. Aquel hombre adusto y severo guardaba en lo más escondido de su alma un temperamento sentimental que solo por escrito se permitía desahogar. Gracias. Gracias.